Yes, teacher. Sería solo de, pues, cambiar las palabras, ¿no? Que están entre paréntesis, agregándole el ING. Sí, es correcto. Tengo una duda. ¿Cómo es la regla? No, yo sé la regla, ¿verdad? Pero me acuerdo que, por ejemplo, en stop, termina en T o P, ¿verdad? Sería consonante, vocal consonante, ¿sería? Y ahí se ocupa una P más y el ING, ¿verdad? Sí, lo que va... No sé si tiene la lámina que les mandé. Sí. Exacto. Entonces, este, solo es de chequear, ¿verdad? El verbo, porque tiene que ver cómo termina, ¿verdad? Y, ¿cuál era el verbo que me consultaba? Stop. En ese caso, como termina vocal consonante, tiene que duplicar la última, ¿verdad? Que es la P, stopping. Y en el caso de plan, sería planning con doble N, ¿verdad? Sí, es correcto. Sigue en esa misma regla. Ok, sigue en la mina. Perfect. Gracias. Los tacones están rascuros. Creo que estamos bien, ¿verdad? No sé si se perda. Hello, hello. Hola, hola. Hola. Hola, Glenda. Siguen sin poderse comunicar, ¿verdad? Sí, yo sola lo estoy haciendo, ¿por qué no? Está bien, Glenda. Gracias, gracias. Thank you. Ok, I'll call you back in a minute. Le llaman un minutito. Ok. 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 Hola, hola. ¿Todo bien por acá? Hello. Hola. 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 ¿Todo bien? Gracias. Hello. Welcome back. Bienvenidos, bienvenidas. We are just waiting for a couple of minutes. Vamos a esperar por un momentito for people complete joining the plenary. Para que la gente se una a la plenaria. Ok, we have 10, we are 14, so let's wait for more people to come. Ok, I would like that we can start. Me gustaría que podamos comenzar with the practice. So, I will need 11 volunteers. Voy a necesitar once voluntarios from the teams. De los diferentes grupos, ¿verdad? In order that you can read one by one. Para que me puedan leer una cada uno. So, we are 12 people. So, we are at least we will have at least one. Por lo menos nos va a tocar a una cada uno, ¿verdad? So, who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? Yo, teacher. Ok, adelante, Carlos. En el segundo sería, why are you stopping the car? Ok, thank you. So, what you did with the verb? ¿Qué hizo con el verbo? ¿Qué le agregó, le quitó? Según la regla, como termina en consonar el vocal consonante, se va a duplicar la última, la última consonante que sería P y se le agregaría el ING. Ok, excellent. Thank you, Carlos. Ok, volunteer for number three. ¿Voluntario para el número tres? Yo, teacher. Adelante, Carlos. Julia is having lunch in the cafeteria. 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 Yes. So, what you did with the verb to have? ¿Qué hizo con el verbo have? Le quitamos la última vocal y le agregamos ING. Excellent. Thank you. Thank you very much. Ok, volunteer for number four. Yo, teacher. Adelante, Dina. My wife and I are planning to travel next summer. Next summer. Ok, perfect. Next summer. What did you, what did you do with that? Le agregue, le agregue otra N y la ING. Ok, perfect. Ok, thank you, Dina Ophelia. Number six. Volunteer for number six. Me, teacher. Ok, thank you. Number six. Adelante, Roderick. Number six. Number five. Excuse me. Creo que me equivoqué. Es number five. Ok, teacher is playing his telephone bill. Thank you. So, what did you do with pay? ¿Qué hizo con el verbo pay? Only add ING. Only added ING. Excellent. Very good. Because it's an exception. Porque es una de las excepciones, ¿verdad? Porque termina en Y. Thank you. Thank you very much, Ronald. Okay, number six. Volunteer for number six. Yo por aquí. I am talking to my friend on the phone. Ok, excellent. So, what did you do with the talk verb? En este caso solo agregamos ING. We just add ING. Thank you very much. So, number seven. Volunteer for number seven. Yo por aquí. Adelante. Ok. She is knowing the report to the bus. Ok, thank you. So, what did you do with show verb? Agregarle ING al final. Excellent. Because it's like pay. Es como pay, ¿verdad? Es una de las excepciones to the rule. So, you don't have to add, to duplicate the last consonant. Okay, number eight. Volunteer for number eight. Maybe Jose Figueroa would like to help us. No sé si Jose Figueroa nos pudiera ayudar. No sé si ya participó. Yo participé, pero la puedo pronunciar. Ok, Jose. Gracias. Entonces, sería My friend are meeting each quarter in New York. Ok. En este caso le agregaríamos otra T extra y el ING. Thank you, Jose. Ok, veamos. Está muy bien. Solamente que en este caso no agregamos la T extra, Jose. Porque cuando tenemos double consonante, cuando tenemos doble consonante aquí, no tenemos que agregarle. ¿Verdad? Se queda con el ING. Ok, thank you Jose. Thank you. Ok, let's see. Maybe, maybe, no sé si Glenda nos ayudó ya. No. Would you like to help us with number nine, Glenda, please? Yes. I am filling it. Mm-hmm. Blue cat with water. Mm-hmm. So what you did with fill? Eh, solo le agregué ING. Excellent. Ok. That's good. Así es. Ok. Um, so number ten. Volunteer for number ten? Yo, teacher. Adelante. The barber is good in my hair. Ok. So what you did with cut? With the verb cut? Agregué la boca, la consonante en ING. En ING. Perfect. Thank you. Thank you very much, my dear. Number eleven. Volunteer for number eleven. Voluntario para el número once. No sé si Billy ya nos había ayudado. No, ahorita. Adelante Billy, porfa, please. Se me ha desconectado la señal. Sí, yo sé Billy. Ya vamos a tomar otra vez la foto porque no, no me apareció. Sí, sí, sí. Entonces sería, are you, are you eating? Eating. No. Ah? Eating, Emma. Sí. Are you eating breakfast now? Uh-huh. So what you did with the eat? ¿Qué hacemos con ese eat? ¿Le agregamos solo el ING o tenemos que duplicar algo? Creo que se nos perdió la señal con Billy. Bueno, el caso. Thank you, Billy. El caso es que solo le agregamos el ING, ¿verdad? Porque está vowel consonant. Entonces, y es double vowel. Entonces solo tenemos que agregar el ING y no duplicamos la T. Okay. And the last one. I think our team is winning the game. ¿Qué creen ustedes que ocurre con la N? We duplicate because, thank you, because this is consonant, vowel. So we have to duplicate the last consonant, in this case, winning the game, double N. Okay. Thank you, my dear participants. So let's continue. Vamos a continuar. In this case, we have an exercise and we have eight sentences. And it says, it's 8.30 in the morning now. What are you doing? Son las 8.30 de la mañana, ahora, en este momento. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? It's noon now. What are you doing? Remember that noon is al mediodía, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? It's 1.30 in the afternoon now. What are you doing? Son las 1.30 de la tarde, ahora. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? It's quarter to 4 in the afternoon, now. What are you doing? Es un cuarto a las 4 de la tarde, ahora. ¿Qué estás haciendo? It's 5.30 in the afternoon, now. What are you doing? Son las 5.30 de la tarde, ahora. ¿Qué estás haciendo? It's 8 o'clock in the evening now. What are you doing? Son las 8 en punto, ¿verdad? Ahora, de la noche, ¿verdad? En este caso, ¿qué estás haciendo? It's 10.30 in the evening now. What are you doing? So, son las 10.30 de la noche, ¿ahora? ¿Qué estás haciendo? So, I'm going to take a picture of this, and I will send it to you, and I would like that you can go back to the breakout rooms, and that you can discuss a little bit. Le voy a mandar, ¿verdad? esta imagen. If you can take a picture, it's okay. Si usted le puede tomar una imagen, está bien. So, I would like that you can discuss. Me gustaría que puedan discutir en los grupos pequeños que por lo menos se hagan una pregunta y provean una respuesta, ¿verdad? No tienen que hacer todas las preguntas y respuestas, pero al menos una por cada participante. So, I'm going to stop sharing, and I would like to see you again. Vamos a ver. And I would like to take a picture again for my assistant list, my attendance list. So, in here, we have Billy, of course. Okay, here we go again. Aquí vamos. Ahora sí estamos más completos. Ok, let's see. Veamos. Do you have questions? Tenemos preguntas acerca de lo que vamos a hacer? No? Ok, if not, let us join the group. Si no, vamos a tratar de unirnos a los grupos. Voy a tener que reorganizar, porque hay grupos que se quedaron solitos. Bueno, entonces vamos a ver. Gracias. 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 En inglés, listen. Hola, hola, I'm here. Por ejemplo, en las seis para contestar, que es 5.30 in the afternoon, que son las... No, mejor las siete. It's 8 o'clock in the evening. Son las ocho de la noche que estás haciendo ahora. Entonces, ¿estás recibiendo la clase de inglés? You can say, I'm in my English. I'm studying in my English class. In my English. English class. Termina con shh, como que voy a decir silencio. English class. En ese caso no se puede usar lessons. Lessons. No estoy escuchando. Ajá, sí. Puede decir, I'm studying my English lessons. Pero la idea es que el verbo principal le agregue el ING. Entonces, usted puede decir, hay varios verbos, ¿verdad? I'm studying my English class. Estoy estudiando mi clase de inglés. Or I'm taking my English lesson. Estoy tomando mi lección de inglés. O estoy, I'm listening or watching my English class. Incluso puede decir, estoy viendo o estoy escuchando mi clase de inglés. But the idea is that the main verb you use can be with ING. La idea es que el verbo que utilice lleve el ING, ¿verdad? Porque this is an action that you're doing now. Es una acción que usted está haciendo ahora, ¿verdad? Ok. Perfecto. Para, por ejemplo, en la última, para contestar, porque ya son las diez y media de la noche, que voy a dormir. Me voy a acostar. I'm going to bed or I'm sleeping. Dependiendo, ¿verdad? I'm going to bed es estoy yendo a dormir. O I'm sleeping, ya estoy durmiendo. I'm going to bed, I'm sleeping. Going to bed, no. I'm going to bed. Estoy yendo a la cama, a dormir. I'm going to bed. Pero si a esa hora yo ya estoy durmiendo, profundamente dormida, yo digo I'm sleeping. Y se le pone la O ING a going, ¿verdad? ING, sí. Quitamos la O y agregamos ING, perdón, agregamos ING, going. Ajá. Thank you, teacher. You're welcome. No more questions, ¿no? No. Ok, see you in a minute. Ok, perfect. Pero ya tenemos ahí la idea. Porque hay otra. Hello, is everything okay here? ¿Todo bien por acá? Y tiene una pregunta. Es que se nos olvida la pronunciación de treinta. Feri. Feri. Feri, yes. Feri. Ok. Ajá. Perfect. Do you have more questions? Or it's okay? It's okay. Ok, see you in a minute. Los veo en un momentito. Hello, is everything okay here? ¿Todo bien por acá? Sí, teacher. Ok, excelente. Do you have questions? No? No, I don't. Bueno, sí. Adelante, adelante. No sé si hay que agregar ING, o sea, a la respuesta que vamos a dar aquí. Sí, al verbo que estén usando. Por ejemplo, si usted me dice, it's eight o'clock, in the evening, what are you doing? Usted me dice, I'm studying my English class, or I'm taking my English lesson, el verbo principal va con ING. O si me dice, estoy comiendo, I'm eating, or I'm taking my lunch. Ajá, yo igual, por ejemplo, en la ocho le decía yo a mi compañero, que yo había dicho, I'm taking a shower and I'm going to bed. Yes, I'm taking a shower and I'm going to bed. Yes, that's right. Excellent. See you in a minute. Ok. Sí, sí. Hello, hello. ¿Everything okay here? ¿Todo bien por acá? Sí, teacher, todo bien. Ok. Sí, ya vimos la mayoría. ¿Tenemos preguntas? ¿Tenemos preguntas? No? No. Ok, excelente. See you in a minute. Lo veo en un minutito. Ok. Hello, hello. Is everything okay here? ¿Todo bien por acá? Hello, teacher. Yes. Ok. It's okay. Are you about to finish? ¿Ya estamos casi por terminar? Yes. Ok, excellent. I call you back. Ya le llamo. Hello, welcome back. I hope your practice has been okay. Espero que la práctica haya estado muy bien. I would like to ask you if you were able to answer and, to ask and answer at least one question. Me gustaría saber si pudieron preguntar y contestar al menos una pregunta. Ok. I would like some volunteers of the teams in order that you can share. Me gustaría tener de nuevo a los equipos, ¿verdad? Que se hagan preguntas y respuestas. So, who wants to start? ¿A quién le gustaría comenzar? Por ahí tengo a Manuel. No sé si es que a Manuel le gustaría comenzar, Manuel. Preguntando a Carlos. Sí, y luego Carlos le pregunta a usted. Ok. Carlos. Sí, sí. Ahí está Carlos. Ok. Sí. Le van a la primera. Mueven las dos, ¿verdad? Comienza con las preguntas. Sí. Ok. Es 80, 30. Perdón. Es 80, 30. 8. 8. 8. 8. Porque 80 es 80. 8. Sí, cierto. Sorry, sorry. Es 8, 30. En la mañana. ¿Qué estás haciendo? Estuve en inglés. Estoy estudiando inglés. Estoy estudiando inglés. Excelente. Ok, now you ask him, Manuel. Ahora usted pregúntele. En la segunda, en la misma pregunta. No. The one that you practice, la que ustedes practicaron. Esa misma está. Ok. Ok. It's 8, 13 in the morning. Now, what are you doing? I'm waking up and taking a shower. Ok, excellent. Very good. I like it. Is there someone else in your group? ¿Hay alguien más en su grupo? In your team? No, teacher. Ok, thank you. Ok, next volunteer team. Siguiente equipo voluntario. Creo que podamos nosotros con José. No recuerdo el apellido. A ver, José y... Ah, sí. Por aquí estamos. Ok, perfect. Only you two? ¿Solo ustedes dos eran? ¿Or is there someone else? Ok. Ok, you can start now. Pueden comenzar. Ok. Voy a preguntarle a Manuel. It's 5, 30 in the afternoon. What are you doing? Doing, ¿cómo se dice? Doing. Doing. Ok. La voy a repetir. Allá. It's 5, 30 in the afternoon. What are you doing? I am drinking coffee. Excellent. Now you ask her, José. Ahora usted pregúntale a ella. Ok. It's 8 o'clock in the evening. What are you doing? Doing. Doing. What are you doing? I am studying English class. Ok. Thank you. Thank you very much, Tim. Thank you. I would like to see another team. Veamos otro equipo. Maybe Ronald. Ronald's team. Hello, teacher. Hello. Who was your team, my dear? Kathy. Ok. Kathy, only you two? Yes. You. Ok. Ok. You can start. Anyone. Yes. It's 8 o'clock in the morning. What are you doing? What are you doing? Kathy? It's 8 o'clock in the morning. What are you doing? I'm eating my breakfast. Ok. Ok. She says, I'm eating my breakfast. Very good. Now you ask him, Kathy, please. And, cualquiera thing. Yes. Whatever. The ones that you practice. It's 8 o'clock in the evening. What are you doing? I am reading a book. Ok. Excellent. Thank you very much. Let's see. I don't know if Teresa. Teresa, were you able to practice? No sé si nos escucha Teresa. Carlos Bonilla, were you able to practice? No sé si Carlos ya había participado. No, teacher. No, verdad? No yet. Ok. Who's your partner? ¿Quién era su compañero o compañera? Grisela. Ok. Grisela and Carlos, you can start. ¿Cualquiera? Yes. The ones that you practice. Ok. Grisela, it's noon. What are you doing? I'm eating my lunch. Ok. Perfect. Now you're asking. Ahora usted pregúntele. Ok. It's 8 o'clock in the evening. What are you doing? I am studying English. Ok. Excellent. Very good. Thank you. I don't know if Freddy has already participated. Freddy Ruiz. My dear Freddy, can you hear us? Hi, teacher. Hi, my dear. Who was your team? Mi compañera Lenda. Ok. Could you please start? Hola, Lenda. Pregúntale. Tomamos la tres. Ok. It's noon. Where are you doing? I'm eating my lunch. Ok. Now you ask him, Glenda, please. It's 8 o'clock in the evening. What are you doing? I'm studying in the English class. Ok. I'm, ¿verdad? I'm, hay que ser un poquito más pronunciado para que se escuche que va el verb to be. Right? Ok. I'm, or I am, pero they're starting. Perfect. Ok. Thank you. Billy Vega, I don't know if you are able to participate, my dear. No sé si Billy nos podrá escuchar porque estaba teniendo dificultades con su conexión. Ok. There is someone that has not participated yet. ¿Hay alguien que no haya participado, chicos, que yo me haya saltado? Creo que no, ¿verdad? Ok. Solo Billy, pero creo que tenemos problemas con la conexión y con Teresa también. Ok. So, the idea is that you can say, what are you doing now? La idea era que ustedes pudieran explicar, ¿verdad? Utilizando un verbo principal con verb to be. What are you doing now? Que ustedes pudieran responder a esa pregunta. ¿Qué estás haciendo ahora? So, I will stop sharing this and I will share my last question. Voy a compartirles una última slide. ¿Qué tiene que ver con? Esto lo vamos a ver más adelante la próxima semana. ¿Qué tiene que ver con las WH questions with ING? También podemos hacer preguntas utilizando las information questions or WH questions y los verbos with ING. Aquí, for example, what I am, look at the blue, veamos al azulito. What am I eating? ¿Qué estoy comiendo? Negative answer, I am not eating. Why are you crying? ¿Por qué está llorando? You're not crying. Vea que estoy dando negative answers. Where is he going? He is not going. Él no está yendo. When is she arriving? She is not arriving. ¿Cuándo está llegando ella? Ella no está llegando, ¿verdad? So, why is it sleeping? It is not sleeping. When are we leaving? We are not leaving. Why are you arguing? They are not arguing. ¿Por qué están argumentando, discutiendo? ¿No estamos discutiendo? ¿Cuándo están partiendo ellos? Ellos no están saliendo, no están partiendo, ¿verdad? ¿Por qué está durmiendo el animalito? No, no está durmiendo. Okay. Do you have questions so far? ¿Tenemos más preguntas? Remember that next unit, we are going to work a little bit more with the ING, Present Continuous Tense. So, I would like to ask if, is the platform okay? ¿Vamos bien con la plataforma? ¿Hay alguien que esté retrasadito, que necesite apoyo? Recuerden que, incluso si en el fin de semana tuvieran alguna duda, ¿verdad? En términos de poder avanzar en la plataforma, pues nos escriben al grupo. Y con mucho gusto, ¿verdad? Yo siempre voy a tratar de estar pendiente. I expect to send you the link tonight. Espero enviarles el link de los materiales adicionales esta noche for you to continue practicing. But remember, remember that the priority is the platform. Recuerden que la prioridad es la plataforma, ¿verdad? Esos materiales son adicionales. And what you need to do to pass the module is to complete all the platform exercises. Lo que ustedes tienen que hacer para pasar el módulo es completar todos los ejercicios de la plataforma. Adelante. Y, Cher, ¿hasta dónde tendríamos que ir ahorita en la plataforma? Completado todo el 4. Sí, ya. 4 después del examen de medio periodo, ¿verdad? Sí, exactamente. Todo lo que hemos visto esta semana, todito el 4. ¿Verdad? Porque ya para la otra, por eso incluso hoy vimos el último knowledge check del 4. Lo resolvimos al principio de la clase. ¿Verdad? Ahí yo les fui guiando en las respuestas para que ustedes logren completar. Y la próxima semana nos vamos a enfocar en la section number 5, la sección número 5, en the final examen. O sea que en una semana justo, digamos, estaríamos completando ya el examen final y completando ya todo el módulo. ¿Ok? ¿Tienes preguntas? ¿No? No. Ok. Ok, good night, see you tomorrow, take care. I mean, see you on Monday. Lo veo el lunes, ¿verdad? Take care. Cuídense. If you have questions, let me know. Si tienen preguntas, me lo hacen saber en el chat. Bye, bye, be safe. Bye. 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 Bye.